Colombia, un país lleno de colores, paisajes inmensos con ríos que avanzan imponentes, llenando de vida todo a su paso. Una nación que desborda alegría en cada uno de sus habitantes y un sinnúmero de historias que lo hacen simplemente maravilloso. Esto afecta el entorno de una vida completa, o sea, no me afecta únicamente a mí. Cuando menos pensó, resultó muerto o herido, porque eso es lo más seguro que uno tiene es la muerte con eso. Ahora, en tiempos de paz, y cuando todo parece volver a su orden natural, un enemigo sigue oculto en la tierra, y sin descanso alguno, quiere seguir causando dolor y tristezas. Tenía que pasar donde había una puerta, tenía que pasar el potrero, y al abrir la puerta, explotó la mina. Ella tiene su nombre propio. Si pasó Mica o Julanito, entonces va cadena detrás, que era para él. A uno le da miedo porque uno no sabe qué es cierto, porque eso siempre está entrando por todo eso, ¿verdad? Y uno no sabe dónde maravilloso, uno no sabe. Eso es algo muy desagradable. Eso no se le desea a nadie. Amenazando los pasos de niños, niñas, hombres y mujeres, que luego de vivir la zozobra, solo quieren continuar caminando, en total tranquilidad. ¿Quién pelea contra una mina? Nadie. Luego de años de lucha, hombres y mujeres, continúan mirando de frente a este enemigo, y sin temor alguno, lo desafían con un solo objetivo en sus mentes, arrancarlo de la tierra para siempre. Y con paciencia, avanzan sentidos. Y cuando el enemigo persiste en esconderse y no salir de la tierra, la máquina se convierte en el mejor complemento. ¡Felicidades de Santa María! Y así, sumando la entrega, la inteligencia y la tecnología, día a día, será posible que la tierra, que alguna vez fue símbolo de miedo, hoy se lleve de verde vida. Si yo porté mi pierna y mi ojo por la lucha por las minas, sé que con la brigada de desminados va a quedar Colombia sin minas, le puede volver a pasar a uno, le puede pasar a un amigo o un hijo, entonces es muy importante que esté desminado todo. Y mejor dicho, que Dios quiera que nadie más vuelva a pasarle lo que le pasó a uno como víctima de mí. Que mis hijos libremente puedan correr por este país lindo y hermoso que tanto amo. Continuaremos avanzando con paso firme, consolidando el territorio nacional, para que los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar de este país mágico, lleno de colores, aromas y paisajes. Y al final, después de años de dolor y angustias, los colombianos podrán decir con firmeza, que cesó la horrible noche. Héroes multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.